Usted sabe lo que usted tiene que decirle a él, usted sabe lo que tiene que entregarle a él esta mañana Dígale Señor, en esta mañana yo quiero ser libre y declaro que las cadenas que me ataban en el nombre de Jesús Hoy se cortan, dígale, hoy se caen, dígale, en mi vida, declárelo, yo no recibo miseria Dígale, yo no recibo pobreza, diga, sobre mi vida no hay condenación Dígale, en mi vida hay salvación, en mi vida hay prosperidad, declárelo, hay abundancia Dígale Señor, aquí estoy, en mi aquí, haz tu voluntad en mi vida Dígale Señor, hoy te rindo todo mi ser Dígale Señor, te quiero abrir mi corazón y recibirte como mi Señor y Salvador Vamos, hay alguien en este lugar que quiera recibir a Jesús Yo creo que todos, todos necesitamos confesar, todos necesitamos hoy entregarle nuestro corazón Diga conmigo, Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador Señor, yo te necesito en mi vida y en mi familia Señor, llena por completo todo mi ser Dígale Señor, yo declaro que mi nombre no será borrado del libro de la vida y esperaré la promesa de salvación Dígale Señor, yo no vuelvo atrás Dígale Señor, yo no vuelvo atrás Señor, viviré para ti Porque yo te amo Dígale Señor, yo te amo, dígaselo Señor, yo te amo Dígale Señor, yo te amo Dígale Señor, sea agradecido y dígale Yo viviré para ti Yo te amaré a ti Vamos Y celebamos Celebamos diciéndole hoy Mi corazón Vamos, levanta tu manita, no te canses Viene un tiempo bueno Aleluya Rindo mi ser Mi corazón Rindo, rindo mi ser Rindo mi ser Mi corazón Rindo mi ser Rindo mi corazón Hoy te rindo, rindo mi ser Yo vivo para ti Mi encanta palpitar Y te espalda entre mí Aleluya Dale una ofrenda Dale una ofrenda de palmas Tú eres libre Hoy te vas a levantar fuerte Hoy vas a creer Que si se puede Y que vas a perseverar Y el ser Fuerte ese aplauso